Prende la cocina aquí, sé que esto aquí se formó Andamos por la calle, pero convertido a Dios Aunque se levanten jueces, nosotros no paramos Por su favor y gracia, nos movilizamos Y voy, voy, así calado, mi cómoda reto y super enfocado Activado y ya le casco montado, camino con propósito asegurado Y voy, voy, así calado, mi cómoda reto y super enfocado Activado y ya le casco montado, me conozco hasta el trito asegurado Y reggaeton, ton, ton, batería y mucho flow La cadena así calado y con las doce de LeBron Un raconteo encendido, pero gracias a mi Dios No miro mi estereotipo, sino que mi corazón Con poderosa, palabra demasiado contagiosa Airosa, libertad toda vida que está ansiosa Por eso yo predico, un mano para gallosa Sacando al cautivo, que se encuentra en la fosa Con esta sandunga yo voy a impactar Y sin más cosas yo voy a cantar Lo que tengo es la mente, lo vivo con siete caminos que soy Y únicamente da vida exclusiva por siempre, por siempre me llena, me sacia porque eres la suerte Y voy, y voy, así calado, mi cómoda reto y super enfocado Activado y ya le casco montado, caminó con nosotros y va a tomar el reto Y voy, y voy, así calado, mi cómoda reto y super enfocado Activado y ya le casco montado, que conozca un trito asegurado Activado con la historia, grabo en tu memoria No es solo que creas, sino de moratoria Cristo por aquí, Cristo por allá Urbano está en la muerte, pero con identidad Con la gorra en peta, sin colpato y sin gabar Me ha mostrado su grandeza, no lo puedo callar Por salvarnos le metieron en la cruz sin clemencia Fue crucificado y sin ropa a la iglesia Con esta segunda yo voy a impactar Y sin vergüenza yo voy a cantar Lo que tengo es la mente, lo vivo, consciente, camino que soy Únicamente la vida exclusiva, por siempre, por siempre me llena, me sacia porque eres la suerte Y voy, y voy, así calado, mi cómoda reto y super enfocado Activado y ya le casco montado, camino con propósito y va a tomar Y voy, y voy, así calado, mi cómoda reto y super enfocado Activado y ya le casco montado, camino con lo que se Cristo va a hacer Salimos pa' la calle y no hay quien me pare Ando con el vaqueo del reino de mi padre Guarda la pandereta que en mi barrio no funciona Dale prende la consola Pastor con presilla que no sé qué va a hacer Viene un combo juvenil más o menos entre cien La montamos en el case, yo sé que le asombran El amor de Dios estuvo con el combo de la Jordan Well, tira la tuya Oye, Well, ¿tú crees que el equipo de música de esta gente soporta este poder? Ja, 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 esto es Lelite Reboot Music Well Music Y Derek Sander Reggaetón retro Y reggaetón, ton, ton, ton Batería, batería Y reggaetón, ton, ton De la consola, de la consola Yo me predico Un balón para callosa Yo me predico Un balón para callosa Callosa Y reggaetón 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 Y reggaetón